¡Cartagena! ¡Qué linda! ¿Qué tal? Buenos días viajeros. Hoy los saludo desde el barrio de Getsemaní. Estamos en el Hotel Villa Colonial, ubicados a tan solo pocos metros de Castilla San Felipe, que es el que está aquí en mi espalda. Esta posición o ubicación, digamos, como que es muy estratégica porque está supremamente cerca de la Torre del Reloj, lo que es el Muello de los Pegasos, la bahía donde salen todos los tours para las islas. Esta ubicación, locación, digamos, cuando se disolvió o se independizó la población que era parte de los esclavos africanos, ellos empezaron a buscar como un asentamiento y el asentamiento donde se refugiaron. Cuando empezaron a habitar fue esta zona, el barrio de Getsemaní, por eso es como muy conocida hoy en día. Algo pintoresco, es singular, es algo muy bonito. La verdad está llena de muchos rincones hermosos, instamagreables, como la Calle Agosta y otros sitios que vamos a conocer mucho más tarde. Getsemaní, más allá de ser un barrio pintoresco, con casas coloniales, callejones llamativos y estar llena de street art, tiene una historia fuerte ligada a la protesta y la revolución. Considero que Getsemaní es el barrio más acogedor que posee Cartagena. Muy turístico, gracias a la presencia de numerosas obras de arte callejero que atraen a los viajeros. Arte que refleja el sentimiento de la esclavitud, específicamente de las poblaciones negras emancipadas. Majestuoso, imponente. Bienvenidos a el Castillo de San Felipe de Barajas. El Castillo de San Felipe de Barajas fue construido por los españoles como sinónimo de poder y supremacía. El Castillo de San Felipe está citado sobre un cerro llamado San Lázaro, fue construido en 1657. Fue blanco de constantes ataques por parte de los ingleses y los franceses. En casi cinco siglos de antigüedad, el Castillo de San Felipe fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Considera una de las siete maravillas de Colombia, según el reconocimiento que lo acredita como una de las más grandes estructuras construidas en el territorio colombiano. Ese castillo contaba con la artillería más grande, de hecho con 63 cañones. Aún se conservan las baterías, las garitas, el aljibe y los túneles de más de 600 metros de longitud. En cuanto al Castillo de San Felipe podrás encontrar el monumento de las botas viejas. De esta forma, a pocos metros se encuentra la escultura de la India Catalina, quien fue hija de un cacique y gobernante de una tribu. Luego de haber estado hospedados en el hotel Casa Villa Colonial, nos trasladamos a la tercera y última un hostal supremamente bien ubicado. Se llama Santuario. Más adelante les enseñaré el hotel. Viajeros tienen que tener en cuenta que para poder ingresar al muelle deben de pagar un impuesto de acceso al muelle de 9.500 por trayecto, es decir, 19.000 pesos. Algunos tours lo incluyen dentro de su tarifa. El pasadero en Islavena incluye transporte de vuelta, coctel de bienvenida, el almuerzo, el uso de las instalaciones, también el kayak y el traslado hacia el acuario. Al llegar, notamos claramente que se trataba de un servicio VIP. Buena atención, un área aparte para esperar, chalecos completamente nuevos, un personal supremamente amable. Cumplen con un riguroso protocolo de bioseguridad. Desde que llegas, te aplican gel antibacterial en las manos. Fuerte de Santa Cruz, o conocido como Castillo Grande, fue construido en 1608, con el fin de fortificar la bahía interior de Cartagena. Fuerte de Santa Cruz, o conocido como Castillo Grande, fue construido en 1608, con el mar de aguas cristalinas, cálidas y tranquilas. Ideales para descansar y relajarte. Lo que me llamó la atención al adquirir este tour, es que el lema que tienen es de tranquilidad, de relajarse, uno, de pasar un momento agradable. Alejado del ruido, de la multitud, algo exclusivo. Tan pronto llegas, te llaman a lista, verifican tus datos y te ubican en un camastro y tendrás acceso a sillas asoleadoras para ti. Bueno, luego de los 45 minutos de duración del viaje desde Islas de Rosario, estamos en una de las islas que componen el archipiélago de San Bernardino. Se les llama Islas de Rosario porque este grupo de islotes o islas tienen una forma parecida a la de un rosario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra práctica que podemos hacer acá en Isla Vela es aprovechar los arrecifes que están cerca y, ¿por qué no?, sumergirnos un rato en el mar y hacer un poco de snorkeling. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a entrevistar a esas dos extranjeras que están aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el centro comercial Cerra Soler encontrarán tiendas de alta categoría, como lo son Carolina Herrera, MAC, la tienda de relojes Invicta, en fin, un sinnúmero de tiendas super exclusivas. A mi espalda pueden alcanzar a ver lo que es el centro original de la Plaza de Toros, la antigua Plaza de Toros. Gracias por ver el video. La Cerra Soler cuenta con una oferta gastronómica sin igual. Su variedad de marcas culinarias hacen de este lugar la mejor opción en el centro histórico de Cartagena, para que puedas disfrutar de un ambiente moderno y acogedor con una vista inigualable del corazón de la heroica. El tentadero es la plaza gastronómica más grande que posee la cerra suela, con nueve ofertas gastronómicas. Ok viajeros, hasta aquí nuestro video del día de hoy. Espero haya sido completamente de su agrado. De ser así, regálenme un like, síganme en mis redes sociales. Mis Travelers, si aún no se han suscrito a mi canal, suscríbanse, recuerden que es completamente gratis. De esta forma la comunidad de viajeros va creciendo día a día. Si les están gustando esta clase de videos, déjenme sus comentarios. Si ya no está, no se les olvide activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba nuevo contenido. Eso es todo, nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau chau.